Y vamos a comenzar llevándolos a pasear, si a ustedes les parece. Estos días han estado muy bonitos, días muy veraniegos, vienen también algunos días libres para muchos de ustedes, ¿verdad? Si no, ánimo de descanso para muchos costarricenses. Entonces, ¿por qué no ir a darse una vueltita a un cerro que queda en Escazú? No, y antes de que se vengan los aguaceros, porque ya tuvimos como un aviso, ¿verdad? Sí. Hay que sacarle provecho a estas tardecitas de verano que nos quedan y qué mejor que hacerlo, pues en un lugar que está relativamente cerca para todos los que viven aquí en el gran área metropolitana, porque nos vamos a ir a uno de los puntos más altos de Escazú. De hecho, dicen que la vista es espectacular. Se llama Piedra del Viejo, así tal cual. Y sí, es uno de los puntos más altos del cantón y dicen que es divino. Y como nosotros no nos quedamos con la duda, nos fuimos para allá y aquí le traemos las imágenes. ¡Ay, qué dicha! Ya vienen. ¿Cómo me les va, muchachos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Pura vida, Alexis! ¡Buenos días, Don William! Bueno, qué placer estar con estos amigos caminantes que desean hacer ejercicio siempre. Alexis, ¿pero quiénes son ustedes? Cuénteme. Bueno, nosotros somos un grupo de ya de senderistas que recorremos muchos cerros de Escazú. Hoy venimos a hacer un trayecto muy lindo. ¿A dónde estamos y a dónde vamos? Estamos aquí en la parte ya final de la Ventolera y vamos a iniciar a hacer el ascenso a Cerro Bandera. Cerro Bandera. Cerro Bandera, a un mítico lugar de la Piedra del Viejo. Nos esperan tres kilómetros de recorrido en medio de potreros y montaña. Estamos a más de mil novecientos metros de altitud. Los senderos están claramente definidos. Aquí el paisaje varía a cada instante conforme avanzamos. ¡Ay, Mendieta! Dicen que falta poco, pues ya no doy. Pero qué lindo lugar. No, no, tengo que aguantar, tengo que aguantar. Que viva el ejercicio, que vivan los caminantes. Cada vez tomamos más altitud. El mirador natural empieza a asomarse. Camuk es uno de los que más disfruta, siempre acompañado por don Oscar. Oscar, ¿cómo es la historia de Camuk? Y hoy no nos ha abandonado, como siempre. Sí, no, qué tal, no, mira, él desde hace más o menos un año, en mayo cumple un año de estar con nosotros. Él, estábamos haciendo una gira de dieciocho kilómetros prácticamente allá de Alajuelita, un lugar que se llama Ropepechos. Empezó a seguirnos y yo digo, bueno, este perro se me va a pegar y yo con tres perros en la casa, después no lo voy a soltar, pues yo soy muy perrero. Y siguió, siguió, cada paso, cada lugar que dábamos, el perro continuaba con nosotros, lo asistíamos con agua, le damos comida. Lo logré, si lo logro yo, lo logra cualquiera. Después de una hora con 45 minutos, llegamos a la Piedra del Viejo. Una aventura que usted le recomienda a todos, porque grandes, chicos, panzoncitos o delgaditos, todos pueden disfrutar de este lugar. Mira, bueno, lo importante de esto es tan cerca, tan cerca del área central y tantas bellezas, tanto aire puro, tanta distracción mental. Escazú reúne todo eso y estamos presos a servirles cuando gusten venir a este lugar. Heredia, Alajuela, hacia el final y posiblemente al fondo lo que es el volcán Barba y el Cerro Danta. Desde abajo, así se ven las figuras de la piedra. Muy bonito todo, la verdad que nos ha hecho un gran día, muy bonito la experiencia, la verdad que lo he disfrutado montones. ¿Ya ha encontrado el celular? No. El camino lo dejo botado. Don Juan, gracias por acompañarnos y que experiencia más bonita. Sí, sí, no, muchas gracias a ustedes, más bien, un placer y qué bueno que ojalá que esto, para que, digamos, la gente haga conciencia, que vengan a disfrutar de nuestras montañas, pero que no contaminen, recojan su basurita y todo eso, pero más bien, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado a este reportaje tan bonito. Después de tanta caminada, una merecida merienda para recargar energías, sin duda, la Piedra del Viejo es un lugar para visitar. ¡Qué lindos son esos paseos! A mí me encantan así, estilo torta huevo, ¿verdad? Con las tortillitas que le llevaron a Wilitan, y de que se diga los refresquitos que llevaba Doña Anabel también, para terminar de complementar esa buena merienda para recargar energía, porque la verdad es que la caminata cansa, pero vale la pena. ¡Qué lugar más maravilloso! Y Wilitan nos convenció, nuestro querido compañero, no por el tema de la comida, porque con eso ya siempre sabemos que nos convence, sino porque se echó la buena caminadita, y este contacto con lo verde, con el aire puro, ¿cuánto nos hace falta a todas las personas que habitamos, sobre todo aquí en el GAM, ¿verdad? Cuando uno va creciendo no se da cuenta cuán importante es tener estos espacios únicos para contemplar la naturaleza, para desconectarse completamente del celular, de los pitos, de las presas, de todo lo que vivimos diariamente aquí en la comunidad central. Así que bueno, invitados todos a que se vayan a dar la vuelta a Escazú, nos queda cerquita, los que somos aquí de la Uruca, incluso a mí, Corriabado, cercanías, y ir, comer rico, pasarla bien y disfrutar de la naturaleza. ¿Qué más quiere uno? No, 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 de los paseos de traje, eso sí, de traje, de traje esto, traje el cafecito, muy bien, ahí los vi apuntados con el termito con el café, esos son los paseos memorables.